Los trabajos de embutacado del Estadio Jalisco continúan avanzando y se espera que estos estén concluidos antes del próximo 9 de julio, cuando el Atlas se enfrenta en partido amistoso a New World's All Boys. Ya se tiene presunto terminado para esa fecha, para esa fecha sí se pretende tener tanto lo que es la zona poniente como oriente de lo que es preferente. El aforo del Coloso de la Calzada Independencia se verá reducido debido a las adecuaciones que se están realizando en las tribunas del inmueble. El total va a ser 55.570, es el aforo ya que va a mantener en todas las zonas, tanto planta alta, planta baja y con la modificación se van a eliminar 1.103 lugares en lo que es planta baja. Con imágenes de Negit Delgado, Rubén Ortega, Cuadratín Jalisco. Gracias por ver el video.